Esta tarde, alrededor de las 15.30, mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, Fabián Doman presentó su renuncia indeclinable a la presidencia del Club Atlético Independiente. Entre otras cosas, denuncia dinero prometido en campaña que nunca llegó al club. Por estatuto, el vicepresidente primero, Néstor Grindetti, se hará cargo del club por un plazo no mayor a 90 días, donde, asamblea por medio, se deberá elegir un representante de la mesa directiva para asumir al cargo. Mientras tanto, los hinchas autoconvocan hoy a las 19 horas a la sede ubicada en Mitre 470 para pedir explicaciones, informó Sebastián Saico para Ecos del Rojo.